Vamos a informarles que cuatro personas fueron aprendidas por presuntamente estar implicadas en el delito de defraudación tributaria. Los detenidos habrían adquirido contratos con entidades del Estado a través de empresas que tienen como razón social actividades diferentes con las que había sido legalmente constituidas. La operación Victoria 30 ejecutada por la unidad especializada en delitos aduaneros y tributarios de la Policía Nacional junto con la Fiscalía General del Estado allanó la madrugada de este viernes varios domicilios en el Guayas, arrestando a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana que presuntamente se dedicaban a adquirir contratos con entidades del Estado a través de empresas que tienen como razón social actividades diferentes a las legalmente constituidas y registradas en el SRI. Según las autoridades, la banda delictiva era liderada por Vinicio L., quien junto a sus cómplices habrían causado pérdidas económicas al Estado por un aproximado de 505.176 dólares. La investigación a través de la cual se pudo descubrir el modus operandi duró un mes. Las cuatro personas serán procesadas por el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena de privación de libertad es de uno a cinco años. Entre los indicios recolectados están terminales móviles, laptop, CPU, flash memory y documentos financieros. Ahora las cuatro personas están a la espera de su audiencia de formulación de cargos. Informó Maite Morán.